Cuando estoy usando mi celular y se empieza a calentar Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo Cuando la de las recargas te pide tu número Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo Oye linda, ¿y qué tal si volvemos a ser novios? Es que no te lo puedo decir Ah, ya sé por qué Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy No, si tú eres feo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación, ¿qué he hecho? Cuando salgo con mi mamá y le gritan suegra Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo Cuando le gustas a tu crush y no puedes creerlo ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! Por ser muy sexy When to crush te voltea a ver Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo Hola, oye qué guapo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estás muy guapo Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo Cuando tu abuela te lleva a una de sus fiestas de jubilados ¡Uy, qué fiesta, madre mía! ¡Toma, venga, dale, dale! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! When to tío, ¿sale a pasear con tu prima de 12 años? ¡Violador o burla! ¡Violador de mierda! Pero después, te saca a pasear a ti ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! La viola feos ¡Tengo miedo! ¡Cuidado con el perro! ¿Pero qué? ¡Yo por ahí no paso! Gwen, ¿ves a tu crush distraída y sacas el móvil para tomarle una foto? ¡Uf! Esta es buenísima, ¿eh? Para Instagram But, ¿tenías el flash encendido y volteé a verte? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, déficit! ¡Vámonos! Gwen, te llamas Jesús, ¿pero eres ateo? Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas En internet hay muchos momentos épicos Todos los niveles de poder de Julio Profe ¡Oh my God! Considero que este es uno de ellos Cuando ves no por primera vez ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Gwen, tu tío entra a tu cuarto para violarte ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Vuuh! ¡Tú lo violas a él! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Oye, me gustas ¿What the fuck? ¿Estás sorprendida? No, eso significa Welcome to Friendzone ¡Ay! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡¿Qué he hecho?! Se disfraza de su mamá Para recoger las malas calificaciones de su hermano ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! No es rojo ni es verde Es tu crush que se te declara Si le das me divierte Es un poeta ¡Es un poeta! No es sol ni es risa Es este meme que no da risa Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Cuando alguien te pide su regalo de cumpleaños Pero ni un feliz cumpleaños te dio a ti Tengo un regalo Espérate que... Joder es que es una caja muy grande ¿Eh? Prefiere chocar que atropellar a un perro Soy fan de este hombre ¡Ah! ¡Aquí! Tú después de ver la rosa de Guadalupe Joder que gran historia tío Me emociona a mí todo macho Que final épico eh Es buenísimo Dime algo que me llegue al corazón La sangre La verdad las cosas como son Hola princesa ¿Salimos esta noche? Está bien te aviso mañana ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? O en una chica te pide la tarea Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Cuando me preguntan ¿Cómo me considero? Muy sexy ¿Es que no lo ves? Gwen te suscribes a Memes Chipocludos Y dejas tu like Es porque soy sexy Gwen ninguna chica te hace caso ¡Que venga un paramédico por favor! ¡Estoy muriendo! But tu jefa te dice Que estás bien guapo Por ser muy sexy Cuando tu dueña llega Y te dice que es el día del plátano ¡Es el día del plátano! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay! ¡Sí señor! ¡Es el día del plátano! Yo es que todo esto Yo no me lo creo Netflix ¿No sabes qué ver? Te recomendamos que te trague el infierno ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¿Qué he hecho? Las feministas ¿Cuando ven a un hombre? ¡Violador o puta! ¡Violador de mierda! Gwen encuentras tu libro de historia ¡Huele a historia! Gwen le doy mi corazón a una chica ¡Ella! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Di morado Morado De mí nadie está enamorado Es un poeta ¡Es un poeta! Amiga, estoy embarazada Y no sé de quién es Estoy muy preocupada No mames ¿Y ahora qué vas a hacer? Es broma Feliz día de los inocentes Es que como si eres bien puta La verdad sí me la creí La verdad Las cosas como son La velocidad del internet de la NASA Es de 91 gigas por segundo Así puedo ver Cómo me dejen visto más rápido ¿Te duele el corazón o qué? Tener dos labios Cosa de mujeres Tener dos cabezas Cosa de hombres Cosas de hombres Tienes razón lo que dice Cuando tu crush Te invita a su casa Gwen, te dicen que hay mamás Que no regañan a sus hijos ¡Os están engañando! ¡Es mentira! ¡No existe! Hoy un delincuente me asaltó Y me dijo Dame todo lo que tengas Y yo le dije Solo tengo ganas de verla Me abrazó Y lloramos juntos Fue hermoso Igual al final me robó ¡Joder! ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Cuando ninguna mujer Te hace caso Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Cuando te piden Tu número de teléfono Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo La de las recargas ¿Qué? 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 Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Gwen, terminas de ver este video completo Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Me sale solo Me sale solo